Y ahora, el compañero inolvidable de nuestro amiguito pobre que ha perdido el Goya al actor Revelación. Con todos ustedes, Santiago Segura. Hola, buenas noches. Parece que la gala de esta noche va de datos del cine español. Entonces, los guionistas han tenido la triste ocurrencia de que lea este dato, pero no, no me niego. En el 98, Torrente, el brazo tonto de la ley, se convirtió en la película más taquillera de la historia del cine. ¿Cómo voy a leer yo esto? Parecería una autopromoción barata y vulgar. Y nada más lejos de mi intención, amigos. Yo estoy aquí con todos vosotros para compartir esta gran fiesta, Torrente 2, del cine español. Quiero... Gracias. Estoy feliz de poder dar el premio a la mejor interpretación, estreno el 30 de marzo, femenina de reparto. Las nominadas son... Hijo, ¿qué te la costas? Pareces un Gandhi. Mira, te he traído. El último de Perilí. Uno de los... Erick Potter. ¡Sí! 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 Chusa Barbero por Besos para Todos. Oiga, te va a dar una hostia. ¿Y más? ¿Qué te tenía que dar? Que en cuanto veis un par de tetas... Se acabó. No tenía más que mierda en la cabeza. Cerele Pávez por La Comunidad. Todo vale. Todo se le queda. Me ha visto que una rilla. Sí. Don Matías, el cura, está empeñado en llevarlo al seminario cuando cumpla doce. Ya veremos. Ana Fernández por You Are The One. Una historia de entonces. La vida no es tan difícil de llevar. Hay que dormir a la hora de dormir. Hay que comer y beber a la hora de comer y de beber. Hay que pasear cuando hay que pasear. Mirar la mar, el cielo cuando hay que mirarlos. Y hacerlo todo. Julia Gutiérrez Cava por You Are The One. Una historia de entonces. Bien, amigos. Y me alegra poder decir que este goya es para... Jula Gutiérrez Cava por You Are The One. Jula Gutiérrez Cava por You Are The One. Muchas gracias a la Academia. Muchas gracias a José Luis Garci que me entregó a la tía Gala. Y la acompañó de Ana, de Lidia, de Iñaki, de Juan y de tantos otros. De todo el equipo a ellos les dedico el premio. Y también a Manuel, a mi familia, a la que está aquí. Y a la que se fue con las otras estrellas. Gracias por hacerme feliz. Aplausos. 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 Aplausos.